Bueno, sí, sin duda fue un gusto como siempre, pero esto tiene que ver en que todos colaboraron, porque si bien es cierto uno es el que vuelca la información, todo tiene que ver con todo, uno no puede andar en todos los lugares, si bien no fueron muchos los lugares, pero es un día que es terrible, porque el primer día son todas competencias, pero bueno, tanto los profes como los chicos, los deportistas, los delegados, bueno, todos colaboran para que pueda salir de la mejor manera, creo que salió bien. Perfecto, bárbaro, nosotros mil veces agradecidos. Y vos Facu, trabajando con los equipos de fútbol, que estuvimos ahí, pero bueno, no se pudo dar, esto es un juego, es un deporte, ya lo sabemos, ¿no? Buenos días, y sí, faltó la cuota de suerte que tiene tener un equipo que entre la pelota, hicimos todo lo posible, jugaron a un nivel muy alto para mí, jugaron a un nivel muy bueno, que hace rato, yo lo tengo hace ocho meses, y creo que no hemos jugado así nunca. O hablás del fútbol once. Fútbol once, lo que me toca a mí es fútbol once. Pero bueno, no quiso entrar, será la próxima, pero la verdad que mi primera experiencia es muy buena, pesar del resultado, es muy buena experiencia, y le agradezco a los chicos, a los padres que fueron, a los que se quedaron acá, que siempre mandaron mensajitos, alentando a los chicos, y que se portaron muy bien también los chicos. Dijiste, el nuestro fue muy buen nivel, el de los demás, ¿cómo lo viste? Y yo no tuve la posibilidad de ir a Fuxal, porque era la mañana y teníamos que almorzar temprano, entonces no tuve la posibilidad de ir a verlos, por lo que vi, por lo que escuché, por lo que escuché más que nada, también habían dado bien, había tocado una zona complicada, y yo de fútbol once me había llevado cuatro jugadores de ellos, entonces también con medio que estaba un poco diezmado el equipo, pero creo que también anduvieron muy bien. Bárbaro, y digo, en cuanto a los rivales de ustedes, de Salto también. Y el rival nuestro, el más difícil, fue la filial de Lanús, Victoriano Arenas, que es Lanús B, muy buen equipo, que terminó siendo el campeón, ganó por penales, yo lo fuimos a ver, y la verdad que me quedo muy conforme, porque le hicimos un muy buen partido y podríamos ganar tranquilamente. El futsal lo seguiste vos, bueno, yo tuve la oportunidad de escuchar uno o dos partidos, también una cosa distinta, también, ¿no? Sí, el futsal es cierto, lo que decía Boli, se notó que faltaban jugadores, pero de todas maneras, tanto en el primer partido que se empató, un partido que se comenzó perdiendo uno a cero, después Salto estaba ganando tres a uno muy bien, terminó empatándose cuatro a cuatro, y bien se podría haber ganado, porque los chicos de Salto jugaron muy bien, como se debe hacer, y después frente a Morón, Morón es un equipo armadito, que tiene tan solo seis jugadores, y con mucho físico, muy trabajado, digamos, alguno de ellos, y bueno, no pudo ser, Morón ganó muy bien, Salto hizo lo que pudo, tuvo las posibilidades, pero bueno, Morón demostró que era mejor. Carlitos, gracias por todo el trabajo, Facu también a vos, te quedan varios años más para seguir yendo a Mar del Plata con algún equipo, así que vamos a estar viéndonos seguramente. Y a vos, Carlitos, el eterno agradecimiento como siempre. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre pendientes de lo que pasaba ayer en Mar del Plata.